Music from a corner Ya volveré a hacer los putas Tengo a mi family, esquinas con mi nombre Es for me, es for me Larga vida, música de Gona Where's my love y apura el tiempo aquí, man Nos vemos ahí fuera con problemas On my hands, sonido enfermo Que no te mientan, primordiales Esto es grande, oh Como un amor de madre No puedes comprenderlo hasta el día en que te falte No, hasta el día en que te falte Escucha las pisadas en las piedras de la fría Trajeta golpeando carátulas No explitan No hablo de otro planeta, hablo de mi calle MTK, Run&Click, Tercer Mundo, USH Homicidio en mi mente contra raperos Por fin lo he entendido, primo Por fin lo he entendido, flakes Estoy en la calle, pa' lo que sea, men Venga, nena, anda Quítame la sonrisa Music, cuando crees que crees que si el fracaso te mantiene Grita constante contra de los que más quieres Haciendo esto más que por amor al rap Esta mierda nació en las calles, no en una universidad Presión de entorno en centímetros cuadrados Corta distancia juzgando en los condados El drama es simple, todo por nada El precio de esto en cicatrices tragas Si flipas mierda en tu coco nos la suda Aquí no vale tu rap Pablo Neruda La vida es cruda, no entiende de maneras Solo eres lo que eres, si necesitan que lo seas men Banco sin fe, no venta corte en cheese No está muerto ya lo ves, sueños en rejas Sabiendo que no hay nadie fuera Como Life X Group, el muro no fue pega Tengo MCs de mascota a los que no doy de comer No hay ninguna manera, no hay problemas No hay ninguna manera, no hay problemas I got anónimo, no hay un fucking pocket on my mind A mental disorder, todo en orden de mi beat Oh no I go now, drogas y placas de polis Están gauces en su shit, a lot of bullshit Mamones in and billy, sentís miedo de mi musica Zen, santa nos quiere como somos, tú nos quieres Muertos que te jodan primo, ganas de más dinero Guero López Cupo, rockeando a la gestapo Yo fuck police, en consporo en mi fucking body I got love to my homies, got love to my gang Pa' esas putas una polla, tienen ganas de joder So ain't give a fuck una mierda Tirarme a esos perros cabrones, no dejéis ni una pieza Mis hermanos moviendo de cor a la alcaria Porque, nena, es nuestra vida Music from the corner 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 Gaches marcadas, paletos que no saben nada Si crees que sabes algo, mira, oye y calla El tiempo se me hace oro, sostengo lejos My enemies, big moth and sword bellows Rockin' bricks, fuck police Y el final feliz, cuando la luz azul se planta aquí Miro a la nada y no olvido los pasos Echo de menos a mi hermano al otro lado del charco Buscándonos la vida, everyday in tragedy Clamando mierda en el barrio, escuchando queens Sabes que aquí, el odio crece en las esquinas Sonrisas peccioneras se te clavan como espinas Ruina en rutina, es el día hijo de puta He cargado con la culpa sin poner excusas Mis calla en busa, si crees que se queda pequeña Kilómetro cuadrado en el blog estilo Aplea Music on the corner, music on the corner, music on the corner Music on the corner, music on the corner, music on the corner Music on the corner, music on the corner, music on the corner Music on the corner, music on the corner, music on the corner Music on the corner, music on the corner, music on the corner